que vamos pa la joderá pool baby Chiquii 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 Of Э paramina態 Chiquii 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 Chiquiii.. Chiquii 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 Micu punt generate called 1917 Chicos, chiqui, 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 Sheki, 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 sheki... al cuarto Chiqui, 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 chiqui Shake It Shake It Shake It ¡Cómo es? Dame una vueltita otra vez Shake It Shake It Amá, tengo hambre Pues andé a comprar algo Pero quiero pizza Pues andá esta en Chequys Ahí nomás está ¿Chequys? Vete y compran eso ya Chaky 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 x8 Tome eje dame una vuertita otra vez que vamos para probar a pulbar Chaky 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 x4 Tome e dame una vuertita otra vez que vamos para probar a pulbar Shaky shaky shaky... cómo eh, dame una vuertita otra vez